Creo que es de los días para irse feliz a casa, ¿no, Gaby? Por el trabajo, por el partido, por el resultado. Era importante la victoria. Obviamente que sabemos que en el primer tiempo por ahí hemos estado un poco malos de intensidad, pero en el segundo no lo hemos cambiado, así que era importante ganar. ¿Y más con el calendario que viene, Gaby? Sí, sí, un calendario apretado, exigente. Así que esta victoria suma y ahora hay que descansar y preparar lo que viene. Hoy hay 23 minutos demostrando al entrenador que estás ahí para lo que se requiera. Sí, sí, uno siempre trata de aportar para el equipo, para tratar de sumar y ayudar al equipo. ¿Qué le ha dicho a Nico? La provita, la que habéis hablado antes, después del partido, en ese bonito duelo de Argentina. No, no, siempre tenemos charlas ahí porque ha sido bastante que no nos vemos. Obviamente como argentinos nos conocemos bastante, así que debe ser lo mejor para la temporada. La primera mitad ha sido muy complicada, ha habido muchos fallos en defensa, sobre todo que no podía disparar a Dawson. ¿Qué ha pasado? Bueno, como te decía recién, creo que la intensidad por ahí que hemos tenido en la primera mitad no ha sido la que queríamos, pero en el segundo tiempo lo hemos corregido y hemos estado de la mejor manera. De mucha polivalencia en tu juego, ¿dónde te encuentras más a gusto? ¿En el puesto de tres o de cuatro? No, de las dos formas, uno tiene que tratar de aportar y de ayudar para que el equipo pueda sumar. Volviendo al partido, totalmente diferente el último cuarto a lo que hemos visto en el resto del partido. Sí, sí, vuelvo a repetir, en el primer tiempo hemos estado por ahí un poco flojos en nuestra intensidad, pero en el segundo lo hemos cambiado y hemos dominado el partido ahí en los últimos dos cuartos. La conexión con Facu funciona bien, ¿no? ¿Contigo? Sí, sí, bueno, con él nos conocemos, venimos jugando hace bastante tiempo en la selección, pero con todo el equipo en general, este es un trabajo grupal que hay que continuarlo así y seguir adelante. ¿Ves la fuerza de esta plantilla? Se nota a pesar de todas las bajas que había hoy, el equipo ha dado un buen paso adelante para llevarse el partido. Sí, sí, era importante sumar la victoria, todo el calendario que se viene, como decían ustedes, y con los bajas que tenemos, todos tenemos que tratar de aportar para salir adelante. Yo te quería preguntar, Gabriel, por la colonia de argentinos que estáis en Liga Andesa, eso de encontrarte con un compatriota en cada partido, ¿qué supone? Supongo que facilita también la adaptación, ¿no? No sé cómo estás viviendo. Sí, sí, en mi caso, bueno, tenerlo aquí a Facundo ha sido importante, ¿no? Que es un argentino más y después encontrarnos con varios argentinos es algo muy lindo, muy orgulloso, ¿no? De que estemos viniendo para otra Liga. Gracias. 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 Gracias.